¡Suscríbete al canal! Bueno, yo te quiero preguntar, si en la relación tú llegas a fallar, o sea, por decir tú fallas todo eso, ¿eres el que aceptas la culpa o simplemente te alejas? Pues me cuesta un poco aceptarlo, y soy de las personas que piensan mucho en todo eso, y sí, si él va a ser, al final de cuentas de todo lo tengo que aceptar porque pues es culpa mía, pero sí me cuesta un poco aceptarlo, ser el culpable yo. ¿Dimitri? Sí, esta pregunta es para el flechado. Karim es una persona muy dominante. ¿Qué vas a hacer cuando empiece a decirte qué puedes hacer, qué no puedes hacer, a dónde puedes mirar y a dónde no puedes mirar? Yo no estoy celoso nada, eso. ¡Celoso! ¡Celoso! ¿Estás celoso? Lalo, ¿qué contestas a lo que te pregunta Dimitri? Pues yo creo que es cuestión de platicar, llevarnos una conversación bien y ver quién domina a quién. ¡Santiago! Hola, flechado. Oye, mi hermano, esta Karime es muy coqueta y sueña con nosotros mucho, se besa con Dimitri, se la lleva a la cama, según. Pero, ¿tú qué harías si te llegan esos rumores? Pues, si en primera son nada más comentarios, ¿no? Hasta que no lo vea yo y pues platicar con ella, a ver qué es lo que quiere. ¡Eric! Hermano, ¿cómo estás? Oye, bueno, has visto que Karime es un poco como caprichosa, de alguna manera quiere como que tener lo que quiere, si no hace como berrinches. Entonces, ¿qué pasaría si de repente están saliendo ustedes y tú te vas, pues, lejos, a un viaje familiar y te habla llorando diciéndote, oye, ¿por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión, no sabes cómo estoy muriéndome de amor, ¿qué harías? ¡Ay! Pues, en primera, pues, platicar con ella, ¿no? Por teléfono, porque, pues, uno no está aquí. Y decirle, pues, que la quiero y todo eso, que no se preocupe, que por no te regreso. En el público, pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. Vengo, mi nombre es Xochitl Ramos, vengo de Tula de Allende Hidalgo. La pregunta es para el flechado, para el flechado, ¿qué harías, flechado, si Karime es muy coqueta en las fiestas y traviesa? Pues, platicaría con ella realmente qué es lo que quiere y si quiere algo conmigo, ¿no? Si no, pues, para no hacerme perder mi tiempo. Que sea clara, pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Hola, Román Hernández. Pues, sinceramente, no creo que aquí haya una buena compatibilidad. De pronto, Lalo se me hizo muy tierno, tranquilo. Y Karime como que ocupa un hombre más ágil, más despierto, con mayor fortaleza. Así es que, claro, puede ser, como dice Oscar. Así es que, bueno, toma tu mejor decisión, Karime, pero creo que aquí no habría un buen resultado. Ariadna Tapia. Eduardo, fue lindo que vinieras por Karime, pero efectivamente creo que aquí hay como una diferencia de edad, también una diferencia como de ideas, ¿no? De caracteres también importante. Y siento que Karime desde ayer, antier, la he visto tristona, la he visto como muy pensativa. Desde la semana pasada te he visto triste. Pero bueno, creo que esto te puede servir si quieres salir con ella, ¿ok? Gracias. Miriam Cervantes. Bueno, Karime, hoy lo que veo en tu imagen es la imagen que veo de muchas personas en las que hay cierto nervio, hay cierta inquietud. Creo que le falta hoy un poquito de chispa a tu mirada, que puedes tener si tú misma encuentras las razones. Porque precisamente tienes una sonrisa que solo es de labios y no incluye la parte de las bocas. Entonces, solamente es como reactivarte en este momento, como te veo, para que puedas seguir con tu alegría. Bebesita. Bebes, yo creo que en realidad te atrae mucho sexualmente Dimitri. No sé, pero me habías contado, te ponen nerviosa y sudan tus manitas, dice Dimitri, que te sudan un poco. Así que no te vayas con él. Oski. Sí, hay una tensión sexual que necesitan relajar, pero a mí no se me hace correcto lo que está haciendo Dimitri. O sea, ya no te dejes ilusionar por Dimitri. Afuera te ilusiona y aquí te niega, entonces ya aléjalo de tu vida, no es un hombre bueno. Cerrat. Amigo, ¿por qué mejor no sales por esta puerta? Porque es obvio que si te da una cita te va a hacer perder tu tiempo. Oscarín. Sí, amigo, es una lástima que Karime esté así por Dimitri, no sé qué les da Dimitri, que tiene todas las mujeres así. Déjanos algo, Dimitri, por favor, tú quieres para ti. Lástima, amigo. Karime, ¿quieres una cita con Lalo? Muchas gracias, pero no. Ya eres bate, bate bateado, ya eres bate, bate bate, bateado. ¡Bateado! A mí me gustaría saber dos cosas. Una, ¿por qué Dimitri celebra tanto que lo bate? Y dos, ¿por qué lo bateaste, Karime? Es que, o sea, estoy tomando ahorita los consejos, creo que no me siento como que... Estoy un poquito bajoneada, la verdad. Y no, no es por Dimitri, no, no, son cosas como personales mías y ahorita estoy como un poquito distraída y... Venga, mi querido Lalito, por favor. Gracias. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.